Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder, que por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor.